Charlie Big, Charlie Big venga para acá, por favor, con Charlie Big hubo algunos conflictos, una relación de amor y odio, esto mira las miradas que se cruzan acá, quien tiene un cuchillo para cortar el ambiente, tenemos un pequeño resumen para refrescar la excelente relación que han tenido estos dos caballeros que están aquí a mi lado, que también se llevaban a... Como escuchas, me quiere mucho la gente, ¿viste? I love to hear you in Spanish. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios. En tu idioma, olvídate. Lo que hiciste al principio, yo estaba con ganas de mandarte a la casa, directamente, porque estabas desafinado. Estoy muy sorprendido que también he salido en los diarios de Inglaterra. Salí en el Sun hoy día. Logro pasar de la casa de los curados a la siguiente ronda con un grupo con dos niñas. Charly, eres afortunado, porque tienes dos pilares importantes del canto, que cubren tus desafinaciones. El chico está picado porque la BBC hace tiempo que no lo estrella. ¡No lo llaman! Ok. ¿Usted nunca salió en la portada de Sun? Tampoco. Eh, 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 ahí estás equivocado. Primera página. ¿También salió en la portada? El tenor chileno cantando en el Poder Garden. El primero. Y yo, y yo, el primero inglés cantando en Chile, en factor X. ¡Todo bien! ¿Quién elimina a Tito Beltrán? ¿A quién tengo que eliminar? Sí, ¿a quién elimina? Por la calidad vocal y las fallas gravísimas del juego de voces, tengo que eliminar a Duana. Fue su último intento, con el último tubo, saludo acá de la... ¡Mirá! ¡El telecoma, el telecoma! ¿Alcanzó a salvar el celular? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, ay, ay! Así es la relación entre estos dos hombres. Tito Beltrán, la pregunta es muy clara. Este hombre suele cantar, quizás, semitono más abajo, semitono más arriba. ¿Cuál es el problema con Charly Pick? Mira, Charly es un chico, es un mino, como dicen las chicas, ¿no? Es un mino, se ve rico, que se ve bien... ¿Qué es un mino? ¿Algo incomodio, Charly Pick? Es bonito el chico, canta un poquitito, pero que no se la crea mucho. Mira, puede crecer, como dije el Tito. ¿Estás creyendo el cuento, Charly Pick? Sí. Sí, hoy día yo creo que vamos a ver mi... ¿Cómo voy a crecer? Justamente, mira, acá dieron una... Esto es un ejemplo vivo. Exactamente. Es como Enrique Iglesias, que canta mal, pero a ninguna de nosotras nos importa. Ah, tú encuentras que Charly Pick es como Enrique Iglesias. A mí me interesa lo que dicen de mi canto, así que eso es lo que me importa. Mira, verdaderamente, te digo la verdad. Mira, tú cuando llegaste el primer día, nosotros te íbamos a eliminar. Yo sé. Porque no estabas cantando... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Tito? O sea, ustedes lo vieron y dijeron, este cabrón, se da cortina, se da para la casa, se da el capacha, no va a tener un brillo. Por eso mismo nos pusimos a hablar con Karen y Zeta. Ya. Y yo les dije, ¿sabe qué? Está cantando mal en inglés, es su lengua natal. Si se esfuerza en español y demuestra que puede hacerlo, aunque sea con los sentimientos, porque eso significa mucho. El poder interpretativo. Eso mismo. Y él lo hizo en esa canción de El Héroe, creo que se llama. El Héroe. Héroe. Y lo hizo bien, no lo cantó perfectamente. Charly, ¿tú por qué cuando estábamos revisando las imágenes tú decías, Tito te decía, ¿ves? Ahí te fuiste del tono. Y tú le decías, no, no me fui del tono, la canción es así. Mire, que ese día no tuvimos como mucho tiempo con el grupo para practicar. Y si se escucha esa canción, la armonización es distinta. ¿Armonización? Armonización es distinta. Le dije bien, ¿no? Lo dijiste bien, estuvo perfecto, que lo dije mal fui yo. Y así fue un riesgo. Sí, pero así. Y no funcionó. Qué lata, pero... No, ahí se te cayó, se te cayó a ti un poquitito... A ver, tú insistes en tu teoría de que esa canción estaba mal cantada, digámoslo así como es, en el fondo, porque Charly dice, esa es la armonía, pero la canción no sonaba como la armonía. La armonía no quedó bien. O sea, tú te caíste... Quizá existe una armonía. ¿Cómo la hicieron? ¿Tú te acuerdas? Era una novena, pero no... ¿Una novena y te salió una...? Una novena bemol y un tritono y todo, lo más horrible que pueda existir. O sea, se desafinaron, ¿cierto? Sí, la novena y le salió muy bien. Pero fíjense que el Jackson no salió bonito. Sí, no, es que ustedes, mira, eso es lo que yo quería decir antes que me vaya, porque les quería decir verdaderamente, ustedes en el programa crecieron. Crecieron como artistas, demostraron que pueden hacer un show en un escenario tan importante como Factor X. Y yo estaba muy contento, me dolió eliminarlos, pero yo creo que ganar no es tan importante. A veces competir y demostrar que tienen talento. Y ustedes crecieron mucho. Tito, yo te quiero comentar algo. Yo no sé si tú te enteraste de la relación que yo tengo con la hermana de este caballero, en la cual nosotros nos conocimos, fue un romance fugaz muy rápido. Y estamos dispuestos a contraer el sagrado vínculo. Durante el fin de semana creció nuestra relación. Oye, pero el pololo estaba muy enojado. No, pero eso no me importa, porque el amor es de a dos. Por favor, ¿puedo ver la imagen de nuestro fin de semanita en la playa, señor director, con la gorda? Ahí estamos con la gordita los dos. Estamos en Bahía Inglesa nosotros ahí. Charlie no me aprueba, no aprueba la relación con su hermana. Y yo me siento muy dolido porque ya me aprobó Susy, que mi soguerita quería. Pero Charlie no quiere que yo entre la familia. Para que sepas, no existe lo que está diciendo. Eso, eso en tu mente, Charlie, en tu mente no existe. Pero en el mundo real sí existe, Charlie. Oye, yo escuché que fue el primer paso a la negación. El primer paso a la negación. ¿Qué iba a hacer para ya conquistarla definitivamente? Irme a vivir a Inglaterra y ser un lord. Como Paul McCartney. Háblale en español. ¿Cómo? ¿Le hablo en español? ¿Quieres verdaderamente conquistarla? ¿Sí? ¿Sí, Marco? No hables inglés. Habla español. ¿Habla en español, Omar? Sí. Pero le hablo cosas como que, como que, ¿qué frase más o menos sería buena? Te pregunto porque tú eres un galán. ¿Cuál es tu frase típica para conquistar, por ejemplo? Tú que estuviste ahí en Suecia con tantas vikingas. La cara y el hablamiento. ¡No! ¡Esa no es la frase! Esa es la frase de Camus. ¿Cuál es la frase tuya, Tita? Tú cuando miras a los ojos, a esta... Cuando mirabas a los ojos así, a la sueca, mirando a esa cámara, por favor. Como si la cámara fuera una sueca. Pero en verdad está gualdito que es muy distinto. No, no. Cambiemos a una italiana. A una italiana. Ya, ya. Y me gusta a mí también la italiana. Y más temperamento. Entonces, lo bonito sería... Decirle a una mujer italiana. Una mujer chilena. Ya. Cambiemos a una mujer chilena. Ya, pongamos a una chilena, lo que sea. Estas mujeres son todas lindas igual, ¿no? Yo la invitaría... Pues ya vaya atrás. Primero la invitaría a comer a un lugar romántico. Ya. Y... ¿Dónde vendan as, por ejemplo? Tendría que pedir una velita bonita. Con un italiano, con harta palta, mayonesa casera. No, no. Un sobe completo. No, no. Tampoco. No. Tendría que ser algo romántico. Mira, ¿saben lo que es lo más romántico? Yo creo que todos piensan... Ah, va a ir a un restaurante carísimo. No. Me gustaría... Una pizza. Eso me gustó. Una pizza. Una pizza. Sencillo. Sencillo. Hecha por tus propias majitas. Un parmesano con un vinito tinto rico. En la sencillez está la magia. En la sencillez está la magia. Esa es una muy bonita frase de Camela Nacha. Atención, Tito Beltrán. Yo me aprovecho de despedir de ti y agradecerte por tu nueva visita a nuestro programa. Un aplauso más grande para Tito Beltrán. Y Tito. Por favor. Mira, ven, 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 ven. Ven, ven aquí, por favor, Tito Beltrán. Porque te quiero hablar acerca del hombre que precisamente estábamos pelando hace un ratito atrás. Te quiero comentar acerca de Charlie Big. Tú me dijiste, este personaje ha crecido. Y claro, cómo no. Ahora vamos a ver qué tanto ha crecido Charlie Big. Luego de, por supuesto, las críticas de este maravilloso tenor que está aquí a mi lado, Tito Beltrán. Ahora viene a demostrarnos todo su talento en esta competencia artística. Correspondiente al día lunes. Ya lo veíamos uniformado con su traje negro. Con nosotros, desde Inglaterra a TVN, a calle 7, el señor Charlie Big. Aplausos. 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 de este británico que se luce ahora acá en nuestro país, en Calle 7. Quiero ir con el jurado maravilloso que tenemos siempre, ahí está Edgardo, Marley, María Jimena Pereira y René Naranjo. Comienzo con la señorita María Jimena Pereira, que le pareció Charlie Bick. Charlie, comenzamos como día lunes. Complicada la evaluación porque, a ver, es una cosa diferente de lo que yo estoy escuchando a tu actitud en el escenario. Hoy te compré mucho más la actitud y el venderme el cantante poderoso que lo que estaba escuchando en realidad. Eso me pasó. No sé si el tema era para ti. La apreciación de María Jimena Pereira, drástica en este comienzo de semana, día lunes, señor Edgardo Hartley. Charlie, ¿se escucha? ¿Se escucha, Edgardo? A mí me pareció que tu presentación fue un poquito pretenciosa. Me parece que fue mucho más de lo que tú en realidad pudiste dar. ¿Y tú dices por qué? Creo que es más que nada por los matices. Se me hizo monótono. Fue fuerte, fue potente, de principio a fin y me faltaron los matices. Tú sientes la canción, tú eres sensible y la sentías dentro, pero a mí no lograste transmitirme. Así que trata de sacar para afuera y ojo, no te vayas tan lejos, no pretendas demasiado. Muy duro las palabras de Edgardo Hartley. Llegó drástico este jurado el día de hoy. ¿Pasará lo mismo con el señor René Naranjo? Hola, ¿qué tal? Hola, Charlie. Fíjate que, bueno, la entrada estuvo difícil, porque es una canción exigente esta que cantaste hoy. Sin embargo, tienes, yo creo que mostraste un registro interesante, que no te habíamos visto por lo menos en las canciones, en temas anteriores. Y la colocación de la voz está buena. Faltas trabajo, quizás todavía estás un poco verde para este tipo de temas, este tipo de balada, tipo película de James Bond, así que exige mucho. Pero me parece que hay futuro aquí en tu trabajo, Charlie. René Naranjo y su apreciación. Vamos ahora a conocer las notas del jurado, entonces. Ya están listos, hubo, por supuesto, un día difícil en lo referido a las críticas para Charlie Big. Pero, ¿cuáles serán las notas, señorita María Jimena Pereira? Un 6, don Edgardo Hartley. Un 6 también, y el señor René Naranjo. Es la nota incógnita del día de hoy. René Naranjo, 12 puntos, suman 12 hasta el momento. Charlie Big en esta, su primera presentación de mayo en Calle 7. Quien se presenta dentro de poco es la señorita Miley Cyrus. Así es, todavía no tienes tus entradas para el show de Miley Cyrus en Chile. Aún es tiempo para comprarlas, porque no te puedes quedar fuera del evento más importante de la temporada. La estrella de Hannah Montana, por primera vez en Chile, en un único concierto el 4 de mayo en el Estadio Nacional. Con una escenografía espectacular y todos sus éxitos para cantar y bailar en una noche de película. La venta de entradas es en feria. Ticket. Ahí está Miley Cyrus. Y atención, ahora les quiero hablar acerca de algo muy importante que sucedió el último día que se metió Calle 7. Me refiero al día viernes. El día viernes estuvo bastante movido en Calle 7 en general. Pasó de todo. Transversalidad de emociones. Y parece, ojo, que Fernanda con Jay-Z volvieron o no. Veamos. Hoy día se va un cantante y se va un físico. Salvado por ustedes, por el público. Continúa. Una semana más. Charlie Pink. La producción ha decidido que por su esfuerzo. ¡Felipe Labrín! Me llueve hundido abajo del vestido para sorprender a San Feliz. Le voy a convencer de que él es mi príncipe. Encontré su talla perfecta. Vamos a ver si tengo suerte o se hace mi traído otra vez. Voy a tratar de convencer, vamos a ver cómo me va. Ahí está nuestro príncipe de Calle 7. Charlie Pink. Our príncipe. Príncipe Charlie. Me gusta. Estamos buscándole la princesa a nuestro Lord. A nuestro duque en Calle 7. Tú, tú vas a elegir a la princesa a tu hermano. ¡Caddy, culture and ancestor! ¿Será la mujer o no será la mujer? El público dice que no. Le gusta más a Felipe Camus. Creo que se puede ser a mi príncipe. Bueno, no, a mi bestia. No, a mi bestia. Tamara, primus estés ser. Se me juntaron las dos. Me traje un zapato a la vez y conozco a mi príncipe acá. ¿Cómo está mi príncipe? ¡Su príncipe! ¿Quiénes? ¡No, ya sé mi príncipe! ¡Principe! A ver, Tamara, hay algo que quizás tú no sabes. Yo acabo de contraer un sagrado vínculo. Yo me casé. ¡Romina Parraquí Rester! ¡Romina Parraquí Rester! ¡Oh, Parraquí, Parraquí! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Que Charlie no nos va a elegir a ninguna de nosotras porque la que a él le gusta no está vestida de princesa. ¡Darle, lo por ti, Nicole! ¡Lo por ti, Nicole! ¡Depárate! Sí, mi hermano. Yo quisiera Nicole Cinderella. ¿Nicole Gómez? La encuentro linda y... Puede ser mi princesa. Puede ser mi princesa. ¡Está bien para él! ¡Lo acaba de reconocer! ¡Charlie Vick ha encontrado el amor! ¡I love you! ¡I love you! De todas esas princesas que viven ahí, yo soy una simple representante del pueblo, soy una belleza, pero qué bueno saberlo, porque en realidad sí me gusta el tanto. Sí me gusta el tanto. ¡Gracias! ¡Amigas! ¿Qué? ¡Ya Felipe! ¡Ya Felipe y Charlie no las pegas! ¡Mam! ¡Charlie, chao! ¡Mua! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 Dice que está muy contenta de estar casada conmigo. Y que quiere que la invita a cenar la próxima semana. Solamente me interesa que la pruebe mi familia. Tenemos una comida el domingo con la gorda. La voy a presentar. Estoy pensando que rico le puedo cocinar. A ella le gustan mucho los mariquitos. Algo tibia. Algo tibia. Vamos a ir solucionando eso con el tiempo hasta que diga que soy awesome o que soy handsome. El salvado o la salvada por producción es Katy Contreras que se salva gracias a tu apoyo el 33, 38 es Chasey Chasey la masa esta teleserie va avanzando cada día más. Tengo una conversación pendiente con usted. Pronto la vamos a estar hablando. Señor Jay-Z se queda o se va pronto. Espero que haya pensado el fin de semana. Pero antes quiero saber ¿Qué es lo que pasa con ustedes dos? ¿Qué es lo que pasó precisamente el fin de semana? ¿Era irónico ese saludo cuando usted decía bien, bien? No, para nada. En mi corazón siempre ha existido el sentimiento por Jay-Z. ¿Qué sentimiento? De amor. Es inevitable que no me preocupe ni me ponga contenta si a él le pasan cosas buenas. Y que me ponga triste si a él le pasan cosas malas también. Jay-Z yo lo último que supe fue que estaban las aguas separadas que cada uno por su lado y parece que ahora las cosas han cambiado un poco. Le brillan los ojitos de nuevo. Tiene la sonrisa de oreja a oreja. Es que es inevitable sentir amor. Este fin de semana nada, han pasado cosas buenas. Parece que después de todo siempre sale el sol. ¿Y cosas buenas pasaron este fin de semana? No, conversábamos por ahí, salimos a vaciar por el centro de Santiago, alguna gente nos vio y no, ¿Se tomaron la manito Jay-Z cuando caminaban? Los deditos nos tomábamos. Más coqueto todavía. Sí, más coqueto. ¿Se dieron algún besito? No me contesté. No me contesté todavía. ¿Dónde la llegó Jay-Z? Eso quiero saber. ¿Por qué lugares pasearon? Fuimos al casino, fuimos a comer. ¿Del canal? Lo llevó a comer al casino del canal. No, al casino a jugar. Ah, a jugar. Saludos para el Rorro, para la tía Maggie que están ahí en el casino. Yo también voy a jugar. Fuimos a uno de eventos a beneficio y justo nos topamos ahí. No te puedo creer que se toparon. O sea, ninguno de los dos sabía, no se llamaron, se encontraron ahí, a boca de jarro. Sí, el amor nos juntó en todos lados este fin de semana. Oh, qué locura. Y ahí cuando se vieron, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, tú te diste cuenta que estaba Jay-Z y dijiste chuta acá ahí, chuta acá o dijiste bien. Y tú dijiste chuta acá y dijiste bien. No, aparte de verla, no, aparte de verla, comencé a sentir esas cosquillas cuando ves a esa persona que tú tanto quieres. ¿Qué se siente estar enamorado, Jay-Z? ¿Qué se siente? Es como despertar. Que soy un jote. Despertar cada día con una sonrisa, como que todo tu día es feliz, que te dan ganas de hacer muchas cosas por la otra persona. Estar enamorado debe ser algo como esta imagen, Jay-Z, por ejemplo. Sí, mucho. A mí me gustaría hacer eso. De verdad, me gustaría salir a pasear por el litoral central o Viña del Mar, no sé, cualquier cosa. Estar en la playita con Fernandita Gallardo. Sí, nosotros... Comiendo palmeras. Sí, comiendo cuchuflí, palmera, barquillo. De verdad, hemos pasado por muchas cosas en todo este tiempo, ya son casi seis meses. desde que nos conocemos hasta ahora. Oye, cómo se miran, me siento, pero aquí... Y nada, hemos vivido muchas cosas y nos queda mucho por vivir, así que vamos, estamos viendo lo que pasa y nada, yo estoy enamorada. Ay, 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 ya. Entonces, música de sorpresa, Rodríguez. Porque ahí me surge la pregunta que por supuesto le surge a usted también en la casa. La pregunta dice, más o menos así. El hombre popo de audio. La pregunta dice, ¿van a volver o no van a volver? Esa es la pregunta que yo quiero, por favor, que me conteste el público. ¿Van a volver o no van a volver? Está dividido. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué dice la señora Luisa que está ahí? ¿Van a volver o no van a volver? Porque la Fernanda la semana pasada está enojada, pero enojada, enojada. Y vos. Yo no andaba enojado, ¿no? No le daba ni una chance. Andaba usted, pero chúscara, chúscara. Sí, de verdad, pero cuando hay amor yo creo que todo se puede. Excelente. Todavía no hemos vuelto. Y ahí sí es un hombre que promete mucho, así que ahora hay que esperar que lo cumpla. Mira, yo lo escucho hablar a usted y para mí el amor es algo como esto. Yo me lo imagino algo así. ¡No! ¡No, pues! ¡No, señor director! ¡Se pone colérico! ¡No! ¡Eso sí, amor! ¡No, Jay-Z! ¡No, no, no! Lo de ustedes, amor. Yo lo veo a ustedes cuando me conversan y me miran, se miran en los ojitos y les brillan los ojitos y les brillan los ojitos y yo digo que ojalá pudiésemos pololear los tres. Digo yo, es una cosa, una locura. Voy a tener contemplado para más adelante. Como el padrino, para más adelante. Oye, la pregunta me la van a contestar dentro de poco, ¿ah? ¿Van a volver o no se besaron el fin de semana? ¡Jay-Z! ¿Va a seguir o no va a seguir en el programa? Y mientras más preguntas haga, más voy subiendo en el tono. No sé qué me pasa. Vamos a responder todas esas preguntas. Pero primero, muchachos lindos, hay competencia, hay competencia en calle 7. Ya está instalada en el escenario. Nicole Gómez, qué linda se ve con ese traje a los Lady Gaga. Precisamente de ella es la interpretación que viene a continuación. Les recuerdo además que hoy día tenemos eliminación en el ámbito físico. Dura competencia esta semana. Eliminación lunes, miércoles, jueves y viernes. Muy dura semana para los competidores de calle 7 en esta recta final de sexta temporada. Nos vamos con la música ahora. La voz de Nicole Gómez. ¡Gracias! 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 Vamos a conocerle inmediato las apreciaciones del jurado señor René Naranjo. El jurado está muy... Están todos de negro hoy día. Están así de dramáticos el día de hoy. Están dramáticos. Están dramáticos. Bueno, hay un desafío para Nicole hacer un tema como este. Siento que te habíamos visto en una onda más romántica. Y yo creo que eso se notó al principio. Se notó que te costó entrar en el tema. Te viste ahí un poquito... No tan segura en la primera parte. Se manifiesta el público contra René Naranjo y esto no le gusta a René. Y luego en el coro ya de ahí en adelante subió. De todas maneras Nicole pone más atención a lo que es comunicarle al público a través de las cámaras. Este es un show de televisión y tú tienes que llegar al televidente y fijarte establecer una relación más intensa de expresividad. Muy bueno el Luxia. Muy bueno el Luxia. Te ves bien como en este estilo más rock galáctico. Más rock glam. Apreciaciones y críticas de René Naranjo. María Jimena Pereira. Nicole, yo creo que con esto queda demostrado que no es fácil interpretar pop. Para nada. Uno lo ve como algo muy simple, así práctico y no lo es. Te costaron los graves al comienzo, ya en el coro después te fuiste afirmando. pero me faltó que me vendieras el cuento, que me vendieras el espectáculo, que esto es, aparte del tema de Lady Gaga, tiene que haber un poco de transmisión, de romper un poco con los esquemas y eso me faltó. Apreciación de María Jimena Pereira y el último integrante del jurado, el señor Edgardo Hartley. A ver Nicole, me sorprendiste y me sorprendiste gratamente. Algo, 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 sí, lo que pasa es que se aprecia siempre la versatilidad del artista. Cuando uno no se encasilla, por más que uno busque un sello y esto le convenga, sin embargo, cuando uno es capaz de demostrar que es, puede hacer otras cosas, entonces realmente es muy potente. Se te ve muy bien, bien vestida, bien maquillada, bien peinada, muy bien lo tuyo arriba del cubo y después cuando bajaste, también muy bien. Así me gusta verte con afán del progreso. Vamos a conocer las notas entonces del jurado luego de la presentación de Nicole Gómez. Señor René Naranjo, su nota es incógnita el día de hoy. María Jimena Pereira. María Jimena analiza y busca un 6 para Nicole Gómez y don Edgardo Hartley. Un 8 de 1 a 10, alta ponderación para Nicole Gómez en su presentación de día lunes en Calle 7. Pronto volvemos con más competencia.